¿A qué tipo de atlán empezamos a encontrar al Rugo, al técnico y pues ahí se ve el resultado? Sí, me quise medir a los grandes, me dan con todo y bueno, lo único que me quede es responder, responderles igual. No me quiero achicar a ningún rival, sé que tengo menos experiencia que una euforia, que un gran luchador, un pilar de la lucha libre mexicana y por eso lo reté, por eso lo estoy siguiendo y bueno, creo que hoy se doy cuenta que no me voy a quedar con los brazos cruzados, al contrario, voy a ir por todo, voy a destruir a cualquier rival que se me ponga enfrente, porque como lo he dicho anteriormente, este nombre, quiero que llegue a lo más alto, quiero dejar un granito en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en la lucha libre en general y creo que lo estoy logrando. Están tocando ya terreno peligroso que es el de las máscaras. Sí, claro, él, creo que él se metió primero con mi máscara, la semana pasada me la quitó, hoy fue el primero que me la rompió y bueno, arriba del ring uno se calienta cuando se meten con las máscaras y bueno, euforia, creo que no me quedé con los brazos cruzados, y a buscar a lo grande, te lo juro euforia que eres un gran luchador, lo reconozco, he aprendido lucha tras lucha contigo y bueno, qué mejor que seguir aprendiendo, dándonos todo por el todo arriba del ring, volviendo en la raya para que la gente se vaya contenta y seguir demostrando que la lucha libre es la mejor. Vaya estampa que nos dejas con las dos máscaras rotas de euforia. Así es, créeme que me llena de emoción, estoy cumpliendo sueños, euforia creo que ha dejado un gran camino aquí en México, en Estados Unidos, en Japón, creo que he hecho grandes cosas y bueno, no quiero esta máscara, la necesito en mi vitrina y la voy a buscar, ese duelo de máscara contra máscara. Atlantis Junior inicia el camino rumbo a manejar dos leyendas, ¿por qué no estelarizar ese evento? Claro, sería una gran oportunidad, uno de los máximos eventos que hace el Consejo Mundial de Lucha Libre y por qué no pensar en grande, sea un hijo olvidado tercero, una euforia, un místico, quien sea, pero ahorita creo que estoy enfocado en euforia, fue el primero que se metió, el que ahorita nos estamos dando con todos los infernales también, quien sea, pero euforia, no, me voy a quedar con los brazos cruzados cuando me enfrente contigo. Los ratos te persiguen, no solamente euforia, Stuka Junior también ha tenido episodios como el que vimos hoy. Así es, creo que los laguneros odian a los Atlantis, mi padre le ha quitado la máscara a varios laguneros y bueno, creo que los laguneros nos odian, pero los consejos que me da mi padre, los que yo he aprendido de los grandes profesores del Consejo Mundial de Lucha Libre, los estoy llevando a cabo en cada presentación y bueno, creo que los rivales se van dando cuenta poco a poco que en verdad quiero dejar este nombre bien parado en la lucha libre y enfrentarme, sea quien sea, trataré de destruirlo arriba del ring. Atlantis Junior, y este es un mensaje por lo que hemos visto en las últimas semanas para rudos y técnicos, quien se meta con tu máscara se atiene a las consecuencias. Así es, no me voy a, no porque tenga tres años como luchador profesional, me voy a quedar sentado en el ring, tirado, no, al contrario, tengo que demostrar, tengo que sacar la garra, como mi padre lo hizo cuando empezaba como luchador profesional, yo igual, mi padre fue un grande haciendo y buscando grandes triunfos, buscando grandes rivales, yo igual, creo que los rivales que me he enfrentado, un Stuka Junior, un místico, una euforia, creo que he aprendido muchísimo, las luchas han sido de aprendizaje para Atlantis Junior, las estoy disfrutando y bueno, pase lo que pase, Atlantis Junior no pierde, gane o aprende, pase lo que pase, yo voy a seguir contento y voy a seguir dejando huella en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y a tratar de mantener la hegemonía como lo dices, ¿no? La escuela Tapatía en ese tipo de duelos siempre le ha pegado a los laguneros. Sí, mi padre tiene toda la experiencia en luchas importantes y bueno, si yo llego a tener una, creo que él es el indicado, voy a, ahora sí que me he todos los consejos, él me ha dicho que las luchas de máscara contra máscara son diferentes, pero bueno, hay que esperar, son procesos largos, vengo bien preparado, yo me preparo para la oportunidad, siempre estoy preparado para este tipo de grandes rivales como es Euphoria, hoy nos dimos con todo y bueno, tratar de buscar otro duelo de mano a mano. Podría haber, dime si diré que es Atlantis Junior, pero con este tipo de encuentros de mano a mano, dando cimiento a tu carrera y sobre todo fallando muchas bocas. Sí, aquí no hay quien me apoye, aquí no está mi papá quien me pueda apoyar, aquí no hay otro compañero que me pueda ayudar, aquí es yo solo defender y ahora sí que demostrarle a toda la gente que en verdad tengo las aptitudes para poder salir en este deporte y sobre todo que los rivales sepan que no voy a ser un rival fácil si se llegan a enfrentar en un duelo de mano a mano conmigo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes.